bienvenidos gente al vídeo de hoy hoy lo que tengo que decir antes de empezar es que en la descripción dejo el link a la página de wikipedia de dónde saqué la información para qué bueno no sé ustedes verán para qué usan el link la verdad ahora sí comenzamos con los cumpleaños de hoy 4 de enero primero isaac newton y aquí voy a frenar bastante porque pues porque muchos de ustedes bueno tal vez no muchos pero sí que algunos de ustedes sabrán y que si vieron mi estado el 25 de diciembre sabrán que newton nació en navidad entonces yo quedé un poco confundido y dije pero por qué si newton nació en navidad todo todo el tiempo yo he sabido que él nació en navidad entonces me puse a investigar un poco y resulta que realmente él nació el 4 de enero de 1643 y qué tiene que ver esto con navidad que la diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano es de 11 días es decir que en la época en que newton nació en inglaterra se usaba el calendario juliano con lo cual newton nació en navidad del calendario juliano pero al convertirse todos los países y todos los usos horarios al calendario gregoriano que es el que usamos hoy en día la fecha quedó actualizada como que newton nació el 4 de enero sólo que se popularizó el hecho de que él nació en navidad y si es correcto pero realmente a nuestra fecha de hoy él nació un 4 de dinero entonces ahí está si quieren confirmarlo para eso dejé el link en la descripción el de la página de wikipedia al final si sirvió para algo la verdad así que bueno sin frenarnos más porque todos sabemos quién es isaac newton sigamos el siguiente es jacob grimm cuentista investigador del idioma y mitólogo alemán que junto a su hermano creo que se llamaba willem el hermano inventaron bastantes cuentos hasta donde sé yo conozco uno que otro son bastante famosos y algunos los adaptó disney y bueno él falleció a los 78 años en 1863 seguimos con luis braille y ya verán por qué hoy es día mundial del braille más bien están viendo por qué hoy es día mundial del braille y es que es él fue profesor de ciegos creador del sistema de escritura braille aparte de él ser ciego a él sus padres lo educaron y realmente los discapacitados en su época él nació en el siglo 19 y en y antes del siglo 20 pues los derechos de los discapacitados eran mínimos así que sus padres directamente lo educaron para que él saliera adelante y él se dijo por qué no hacer que los ciegos también puedan leer y escribir entonces él se inventó un sistema que era completo y sencillo eso es lo que lo popularizó que el sistema era completo y sencillo entonces él inventó ese sistema para poder leer y escribir y por su nombre es que se llama así el sistema falleció a sus 43 años en 1852 y continuamos james bond aquí también me voy a detener el vídeo de hoy va a estar bastante largo ornitólogo estadounidense y él no tiene que ver directa ni indirectamente con el james bond que todos conocemos y es que todos sabemos que james bond es un personaje ficticio correcto el espía británico salió es de una novela y de hecho su nombre fue la inspiración para que ian fleming lo colocara se lo colocara su espía de ficción en su novela casino royal que fue la primera novela escrita en la primera aparición en la historia de el personaje ficticio james bond pero qué pasa que ian fleming era amigo de james bond de este el original y como su nombre era tan neutral tan común el james es bastante común en inglés y el bond suena tan seco tan poco romántico tenía un sonido sencillo corto bastante pegajoso también entonces ian fleming lo agarró directamente dijo este es el nombre que tengo que tener para para mi personaje que estoy escribiendo en la novela se ha popularizado ese nombre y muy poco saben que este es el original es más incluso en una de las películas se hace referencia al libro que le escribió que si quieren saber más pues ahí está la página de wikipedia en la descripción bajan hasta donde dice james bond en 1900 entre los nacimientos van a 1900 ahí está o lo buscan directamente en google y van a ver que en una de las películas no me acuerdo cómo se llama ahorita la hizo pierce brosnan en esa época estaba la pierce brosnan y en en esa película hay una referencia a su libro en fin él falleció a sus 89 años en 1989 seguimos porque lo estoy haciendo bastante largo el vídeo con juan carlos garcía modelo y actor cumple 51 años como ven esta foto es del año pasado yo dije me suena el nombre y lo investigue así ya sé quién es así que bueno seguimos no me voy a detener mucho por ahí también cumple tony cross futbolista alemán este no necesita mucha presentación yo creo que todos o casi todos sabemos quién es cumple 32 años daphne king actriz anglo española cumple 17 años es con perdón es contemporánea conmigo de hecho y yo la recuerdo es de la película logan no sé si ustedes también pero yo creo que sí de la película logan donde actúa junto a este que hace de wolverine se me fue el nombre hugh jackman pues de hecho es logan es de wolverine así que bueno de ahí es de donde la recuerdo y aquí la menciono 17 años ya famosa a mi edad de hecho así que bueno no antes antes de tener mi edad antes de tener mi edad ya era famosa así que bueno seguimos ahora sí finalmente con pues día mundial del braille ya ya les mencioné que es día mundial del braille allá atrás así que no me detengo mucho aquí y día mundial de la hipnosis hoy es que de verdad yo no sé quién es el que coloca los días internacionales días mundiales y eso pero es que hay día para todo hay día de todo de verdad tú te pones a buscar y hay día de todo y hoy bueno día mundial de la hipnosis porque es porque sí porque quisieron no sé no lo investiga a profundidad así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy bastante largo ya lo alargué muchísimo así que como siempre antes de despedirme te recuerdo al llegar aquí que si que comentas si conoces a alguien que cumple un día como hoy o que me dejes tu cumple por lo menos para mencionarte en algún próximo vídeo así que sin más que decir hasta mañana